Seguimos informando en Protecno y ahora les comentamos que desde el MUSI, el Museo de Ciencias de nuestro país, están convocando a jóvenes científicos para los Experimiércoles. Y para conocer más detalles acerca de este y otros temas relacionados también al MUSI, ya nos acompaña aquí en los estudios de Canal Pro Vanessa Penayo, ella es Office Manager del Tatacua Lab del MUSI. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a Protecno. Gracias, Karina. Bueno, estamos, así como mencionaba ella, convocando a jóvenes a acompañarnos en el Tatacua Lab, que es el espacio de prototipado y experimentación del Museo de Ciencias. Nosotros queremos como que ayudarle a esas personas que tienen esas ganas y esa curiosidad a contagiar a las demás personas. Estamos trabajando con diferentes edades, desde los más chicos que están en el cole, ya nos acompañaron anteriormente colegios, siendo anfitriones de estos espacios. Los Experimiércoles, como les llamamos, son los experimentos en vivo que realizamos en el espacio los días miércoles, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Justamente estamos lanzando esta convocatoria porque queremos que esas personas tengan la oportunidad de este espacio donde puedan empoderarse, donde puedan probar teorías, puedan hacer experimentos, puedan demostrar la ciencia, porque a veces hacemos en la casa, aprendemos en YouTube, pero cuando tenemos un público y lo hacemos en vivo tiene otra magia, tiene otro sabor y le contagiamos esa chispa de curiosidad, esa chispa de alegría y de entusiasmo a los más pequeños, a otros adultos. Entonces queremos que eso siga y queremos ser el escenario para que esos jóvenes también puedan seguir ensayando, seguir perfeccionando las técnicas, entusiasmándose, motivándose a seguir creciendo. Para algunos es una oportunidad increíble de practicar a aquellos que están dando en el colegio o que están haciendo en la facu en los primeros años. Entonces tenemos un programa que va así como en los miércoles y los anfitriones pueden postular a través del Instagram, nos pueden seguir y ahí tienen el link donde vamos a recibir sus datos. Estamos como arroba music guión bajo py para que puedan postular. ¿Y qué tipo de experimentos, por ejemplo, ustedes realizan los miércoles, los días miércoles? Y también para que los jóvenes, los chicos puedan conocer y puedan saber qué tipo de desafíos o de experimentos pueden realizar en estos días. Bueno, y estamos abiertos realmente a las propuestas que nos puedan traer. Nos gustan aquellos experimentos que demuestran como un poco más de asombro, que nos ayudan a entretenernos. Actualmente ya hicimos, por ejemplo, el tema fluido newtoniano, hacemos, por ejemplo, la medición de pH, hacemos observaciones en microscopios, le vemos a los tardígrados de repente en las muestras de agua. Hacemos de todo un poco, tenemos experimentos de estática a través del magnetismo. Entonces, nosotros recibimos las propuestas y vamos armando también juntos, creando con un equipo de mediadores que nos acompañan, que son jóvenes científicos que trabajan con nosotros. Ellos tienen experiencia mucho ya haciendo los experimentos y también mediando en el lugar, en el Tatacualap. Entonces, ellos como que van también acompañando todo esto, tenés la oportunidad de aprender sobre la cultura de music y estando con nosotros. Y siempre está bueno saber que los talentos van rondando y qué mejor que exponer ese talento, mostrar lo que uno sabe en estos lugares. Y esta convocatoria, Vanessa, ¿se puede hacer de repente en forma grupal o también de repente una persona que está siguiendo una carrera a nivel científico y quiere ir a practicar, a experimentar dentro del music, pero es en forma personal? Claro, se puede hacer, sí, claro que sí. Karina, se puede hacer de forma individual como también de forma grupal. No hay ningún problema, como les digo, a través del Instagram pueden tener el link donde postularse. Nos envían todos los detalles. Ya el formulario les va desglosando cada cosita que nosotros necesitamos saber y después nos ponemos en contacto para poder coordinar cómo hacerlo todo bien. Sí. Qué lindo que puedan ustedes darles ese apoyo, ese respaldo también en cuanto a lo científico, a lo tecnológico, a los jóvenes sobre todo. Es que esa es la misión, el propósito, ¿verdad? De music, justamente fomentar esa curiosidad para poder construir juntos ese futuro país que nosotros queremos. Muchos decimos hay que invertir en educación, muchos decimos hay que invertir en tecnología, hay que apostar por los jóvenes, pero realmente a veces las oportunidades se nos van tan rápido y nosotros somos los protagonistas, somos el escenario donde queremos que esos jóvenes puedan seguir haciendo eso que les apasiona o encontrar esa pasión que aún todavía no está del todo desarrollada. Porque uno tiene que vivir experiencias, tiene que exponerse a eso para poder aprender y saber cómo se siente, si le gusta, si no le gusta. Y el Tata Collab justamente lo que hace es eso, ¿verdad? Dar la oportunidad. Y más todavía a los jóvenes, desde muy chiquitos, de edad escolar, colegios, hasta los más grandes, ¿verdad? Los adultos. Esto no tiene límites, nuestro público es desde 0 a 99 años, están todos invitados a visitarnos, ¿verdad? El museo Tata Collab se abre de martes a domingo y esto también va acompañado de una programación que es todas las actividades que tenemos a lo largo de las exhibiciones. Entonces siempre tenemos observación de astros, tenemos también cuentacuentos los sábados, un espacio ideal para los más chiquitos. Tenemos como el día de hoy, el martes 31, una actividad que se llama Ciencia y Barro, donde invitamos a una ginecóloga y a una artista ceramista para poder hablar un poquito sobre la salud femenina en el marco de lo que es todavía Octubre Rosa. Y bueno, o sea, queremos realmente fomentar el espacio donde podamos reflexionar, donde podamos crear, divertirnos y tener algo diferente a la rutina. Qué bueno, justamente que estás hablando de todas las actividades que también se dan aparte de este tema de los Experimiércoles. ¿Cuáles son los proyectos en los cuales me imagino ustedes ya están trabajando para lo que resta este año y el próximo ya? Híjole, bueno, lo que va del año, estamos cerrando ya con la exhibición actual que es Superbacterias, donde hablamos un poquito sobre un tema desafiante que es la resistencia que crean las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo a los antibióticos. Es un tema que muchas veces no tiene tanto, no da tanto para hablar, pero porque no se expone. Pero sin embargo es muy desafiante y es muy importante contar un poquito sobre eso. Y bueno, en la exhibición que se trajo del Museo de Ciencias de Londres, estamos exponiendo un poquito todas las bacterias que más resistencia crean, por eso se llaman Superbacterias. Y bueno, con esa vamos a ir cerrando el año, pero como te comentaba, tenemos otras actividades en lo que resta. Y el Tatacualab ahora está cumpliendo un año ya de accionar, de estar abierto al público, así que noviembre va a estar... Estamos ingresando al mes. Sí, noviembre va a estar súper cargado. Sí. Y tienen previsto hacer una gran celebración, me imagino, ¿verdad? Haremos algo pequeño todavía, ¿verdad? Porque se nos viene mucho trabajo encima, aparte de cerrar el año, estamos muy contentos de haber recibido ya casi un poco más de 10.000 personas en este un año en nuestro espacio. Muchísimo. Haber traído ya tres exhibiciones de clase mundial, entonces estamos más que contentos. Y les esperamos a todos, como les decía, de martes a domingo. Estamos en el espacio, dentro del Complejo Textilia, que está sobre General Santos, casi Concordia. Vanessa, yo agradezco muchísimo tu tiempo, todos los datos que nos brindaste, que le brindaste a la audiencia. Y bueno, les deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que resta de este año, todos los eventos, las actividades que vayan desarrollando. Y ya se preparan seguramente ya para lo que va a ser el próximo año también cargadito de actividades. Y muchísimas felicidades a todo el equipo. Gracias. Por estos un año ya de labor. Realmente sí, así como te decía, estamos muy contentos y esperamos inspirar a muchas más personas a involucrarse con la ciencia. Que así sea, muchísimas gracias. Así conversábamos con Vanessa Penayo, ella es Office Manager del Tatacualab, del Museo de Ciencias de nuestro país.